En tu ser de madrugada, cuando menos esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Vente con la mirada, tu sonrisa le indicaba, para qué, cantas palabras, para qué. Vente con la mirada, tu sonrisa le indicaba, cuando menos esperaba, cuando menos esperaba, cuando menos ser. Vente con la mirada, tu sonrisa le indicaba, cuando menos esperaba, cuando menos esperaba, cuando menos esperaba, cuando menos esperaba, cuando menos esperaba. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!